Si hablamos de Naciones Unidas, quiero presentarles a una consultora del PNUD de ONU Mujeres, consultora de la OEA, de IDEA Internacional, ella es la doctora Virginia García Bedó, es especialista en comunicación política y liderazgo y la hemos invitado porque se va a producir un encuentro nacional de gobernadoras y vicegobernadoras, un espacio de encuentro y de reflexión política para quienes están ejerciendo labores de gestión, labores importantísimas dentro del país y que ocupan cargos importantes además, algunas de ellas probablemente también querrán llegar al cargo de gobernadoras en algún momento o otros espacios de gestión. Doctora Virginia García, bienvenida, qué gusto conversar con usted, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes esta mañana, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Bueno, este encuentro que va a tener lugar hoy y mañana, el 15 y el 16, que convoca a todas las gobernadoras y vicegobernadoras regionales y también a 96 consejeras, tiene como objetivo ser un espacio de intercambio un espacio de experiencias, un espacio de talleres, un espacio de mentorías, un espacio de aprendizaje de distintas herramientas que está impulsado, como bien comentaba, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que básicamente lo que busca es impulsar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y en el marco de la paridad. Y en ese sentido va a haber una serie de actividades que van a ser, como comentaba recién, en parte talleres, en parte mentorías, sobre gestión pública, sobre herramientas de comunicación, sobre acoso político, cómo enfrentarlo, sobre liderazgo y va a haber como distintas modalidades. Por una parte, mujeres con mucha trayectoria y mucha experiencia en la política que van a actuar como mentoras y, por otro lado, talleres con herramientas que se van a desarrollar de manera intensiva. Así que, bueno, tenemos por delante dos jornadas muy interesantes. En ese sentido, Virginia, y entrando al tema de fondo del propio encuentro, es indudable que en nuestro país la cuota de género y la ley de paridad y alternancia han aumentado la cantidad de mujeres en cargos públicos, pero aún tenemos un número muy bajo de mujeres en altos puestos, justamente como gobernadoras y vicegobernadoras. ¿Por qué aún frente a todos estos estímulos no conseguimos tener a más mujeres en cargos políticos, Virginia? Bueno, es una pregunta muy interesante porque, y como las buenas preguntas suelen no tener una respuesta unidimensional, son muchas las dimensiones que intervienen en esto. Hace poquito nos han llamado la atención los reportes que dicen que todavía nos faltan 130 años para alcanzar la igualdad política en el mundo entero, no solamente en Perú, no solamente en América Latina. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con los estereotipos de género, tiene que ver con los partidos políticos que les ponen constantemente trabas a las mujeres, con los dobles raceros que también enfrentan las mujeres en los medios de comunicación, con la falta de leyes de paridad en muchos países, que son necesarias porque las mujeres somos la mitad de la población y deberíamos ser también la mitad de la representación, ¿verdad? Es un tema de derechos, es un tema de lo que corresponde. Es decir, que son muchos los factores que intervienen y que lamentablemente hacen que todavía las mujeres en la política sean vistas como huéspedes indeseadas o como, bueno, es eso que hay que tener ahí, pero que en realidad no sabemos muy bien por qué, ¿no? Cuando en realidad, como decíamos, es un tema de derechos. Así es. Y sobre todo creo que hay que empezar con los estereotipos desde la infancia para entender la capacidad, la honestidad y la capacidad de liderar, sobre todo, no tienen género, ¿no? Que tanto mujeres como varones lo pueden hacer de la misma manera. Absolutamente. Ahora, Virginia, siempre estos encuentros son reveladores, generan sinergias, permiten establecer contactos, conocer experiencias, además experiencias que se pueden replicar, ¿no es cierto?, en otros espacios. Pero siempre me pregunto cómo hace el PNUD y otras organizaciones para medir el impacto que tienen en el tiempo encuentros como este. Digamos, ¿la gran medida al final es mejorar la cantidad de mujeres en cargos políticos? ¿Ese es el indicador más importante? Yo creo que es no solamente una cuestión de cantidad, sino también una cuestión de calidad, ¿no? Y en todos los niveles, porque sabemos, por ejemplo, esto que comentabas al inicio, que en el nivel de las gobernadoras y vicegobernadoras y las consejeras también es más complejo, porque sabemos que hay más mujeres en general, no sé cómo es el caso de Perú, pero que en la política local todavía es más duro para las mujeres que en la política nacional. Entonces, los indicadores tienen que ver, por una parte, efectivamente con la paridad numérica, con la cantidad de mujeres que deben estar en los espacios de toma de decisión, porque se necesita masa crítica para impulsar ciertas leyes y para impulsar ciertos cambios que benefician, por cierto, no solo a las mujeres, sino a toda la sociedad en su conjunto, pero también igualdad sustantiva, es decir, por ejemplo, yo no sé cuántos partidos políticos hay en el Perú que tengan representación parlamentaria, pero cuántos de ellos están liderados por mujeres. Seguramente deben ser pocos, ¿verdad? Y no es un problema del Perú, es un problema de toda América Latina. El país argentino sucede, y sucede en Guatemala, y sucede en Colombia, y sucede en todos los sitios. Pocas mujeres liderando partidos políticos. Bueno, eso, por ejemplo, se relaciona con la igualdad sustantiva, con las mujeres, no solo en espacios políticos, sino en espacios clave de toma de decisión, liderando comisiones parlamentarias, comisiones parlamentarias que no tengan solo que ver con salud y familia, sino también con presupuesto o con obra pública, donde hay poder y donde hay dinero. Bueno, esto tiene que ver también con cómo vemos la política y qué lugar se les asigna a las mujeres en la política. Sin duda. Virginia, muchísimas gracias. Que el encuentro sea un éxito. Va a ser muy grato escucharlas, poder interactuar con ustedes, ver qué proponen, además, a nuestras gobernadoras y vicegobernadoras. Escucharlas a ellas va a ser muy importante. Gracias, Virginia, por este enorme esfuerzo. A ustedes. Muy buenos días a ustedes. Gracias.